¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins. El día de hoy estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos? En el episodio anterior, ¿se acuerdan que tuvimos que salvar a un sacerdote en el capítulo pasado? Pues me faltaron otros cuatro, acabo de salvar a otro y aquí hay dos y aquí hay otro. Y está campeado por unos guardias, entonces es el que me falta por rescatar. Esos tres son los que me faltan por rescatar para completar ya esta misión y poder avanzar un poco más en la historia. A ver, voy a ver si los puedo agarrar con sigilo. Tranquilo, agachadito. Agachadito, que no te vean, que no te vean, que no te vean. Sacerdotes liberados. Dos de cinco. Dos de cinco. Si mato a ese... No, nadie lo vio. Híjole, no, sí lo vieron. Olvídense. Olvídense, sí lo vieron. Olvídense, sí lo vieron. No sé si correr. Sí, mejor corro, ¿no? Ah, caray. No, sí me están viendo. Olvídenlo. Vean ese, vean ese de ahí. Ah, caray, ¿por qué? ¿Tienen la mira automática esta cosa? Sí, la tiene automática. Bueno, voy a alejarme un poquito, me voy a posicionar estratégicamente para matar a este loco de aquí. ¡Ah! Ay, ni siquiera se murió el infeliz. Eso que le caía encima y ni siquiera se murió. Bueno, pero bueno, son muchos. Es que son muchos los que me están persiguiendo aquí estos locos. A ver, ¿qué? ¿Van a pelear o qué hubo? ¡Uah! ¡Uah! ¡Buena, buena! ¡Uah! 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 ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Ese de las dos espadas, ese de las dos espadas hay que tenerle mucho cuidado. Mucho respeto con el de las dos espadas porque ese sí, sí me puede matar fácil. A este lo mato bien. A ese arquero... Juele, no. Hay que esperarlo a que venga. Hay que esperarlo a que venga. A este lo voy a matar mientras tanto. ¡Bien! Tengo que recargar el poder. Vean que hay una barra amarilla abajo que recarga mi poder. Esa la tengo que recargar al máximo para poderla utilizar ahorita. ¡Chin! Ya tocaron como que la campana o no sé qué. ¿Qué carajos hicieron? Yo no sé qué carajos hicieron, pero bueno. Se cuelga donde quiere. Este bono se cuelga donde se le pega la gana. Bueno, vamos para acá. Vamos para acá. Este está envenenado. Lo tengo que matar ya. No tengo vida. Me están... Me están complicando las cosas. El método de batalla de este juego es muy diferente a los que... a los otros que estoy jugando actualmente. Por eso de pronto me ven sacado de onda, ¿eh? Perdón. Cada vez que abro el juego me tengo que acostumbrar otra vez. Me tengo que acostumbrar otra vez cada vez. Bien. 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 Vean esto. Vean esto. Vean este poder. Este es el que no supe usar la vez pasada. ¡Uf! ¡Uy! ¡Oh, hijo de su madre! ¿Qué le pasa a esta loco este? Pero, bueno, nada que no se arregle con este poder. Es que se me olvida con cuál esquiva. O sea, acabo de grabar sombras de guerra. En sombras de guerra esquivas con el triángulo. Y siempre que quiero esquivar, presiono triángulo y se me... se me va la onda. Se me va la onda. Perdón, perdón. Se me va la onda. Pero así está la cosa. Ya. Creo que ya está libre la zona. Podemos bajar por el sacerdote que está aquí. Vean que ya está en español el juego. Otra cosa. Dense cuenta que el juego ya está en español. ¿Qué estás haciendo aquí? Que le importe. Vine a salvarlo, señor. Que le importe un carambas, ¿no? Vamos por los otros dos. Alguien dijo, los dioses nos perdonarán. ¿Por qué no lo pusieron en español latino? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Qué le costaba a Ubisoft ponerlo en español latino? ¿En serio? ¿Hola? Pero bueno, si no lo pusieron en español latino, pues es cosa de Ubisoft. Es cuestión de ello. Bueno, yo creo que funcionó. Assassin's Creed Syndicate salió en español latino y yo creo que les funcionó. No sé por qué ahora no lo quisieron hacer. Hola, vine a salvarlo. Sí, váyase, que lo matan. Ándele. Escóndete aquí hasta poder salir sin ser visto. Por la gracia de Amon, ya están todos. Por la gracia de Amon. Por la gracia de Amon, ya están todos. A ver, vamos a... Flechazo en la cabeza. Ahí hay otro. Ahora lo que tengo que hacer es salirme, ¿no? Mi misión ya está completada aquí. Lo siento. Lo siento, muchachote. Lo voy a tener que matar. Muerto, muerto. Muerto, gracias. Adiós. Ahora vámonos por el que sigue. Esquivas con cuadrado. Nada más acuérdate, psilón, que esquivas con el cuadrado. Bien. Vamos. Híjole, quítate. Quítate. Oh, eso fue como una tipo de ejecución. ¿Eso acaso fue como una tipo de ejecu... No, me ven. No, sí me vieron. Me lleva el... Me lleva el cacahuate. Me lleva el cacahuate. Pero bueno, tengo la espada envenenada. Así que da igual. Veanme todo lo que quieran, chihuahua. Veanme, veanme. Gua, gua. Me muevo como un ninja. Vean, vean que se mueve como un ninja el Vajek. Vajek. Ese Vajek se mueve como todo un ninja. Un ninja egipcio. Soy un ninja. Híjole, ahí sí me metieron un flechazo en la nalga. Me tengo que salir misión no... No seguida cercana. Misión no seguida cercana. Saquear el tesoro. Parece que todavía me hace falta eso de saquear el tesoro. Pero bueno, matamos a este ya que me está persiguiendo. Y me cayó mal. Y podemos ir a la misión que sigue. Que vamos aquí al menú de misiones. El falso oráculo. Esta. Esta misión ya es... Bueno, o sea, todas las misiones que hemos hecho tienen como que algo que ver con la historia. Pero esta es una secuencia principal, ¿no? O sea, esto tiene más que... Si lo demás tiene que ver con la historia... Esto tiene más... Oye, falta un sacerdote. Encuentra y mata a Medunamun. A Medunanun. A Medunamun. Hay que matar a Medunamun. Pues lo mato. No pasa nada. No es el que yo maté. Según yo, el que había matado. Ese que estaba bien perrucho. Era él, pero bueno. Si no es, pues no es. Y se acabó. Y se acabó. Tengo que llegar aquí. Sí, es el que maté. Es el que lo... Es el que maté antes. Ya habíamos hecho la misión 5. Hicimos la 4. Hicimos la misión de nivel 4 y la misión de nivel 5. Las dos de un jalón. Qué bárbaro. Las dos misiones las hicimos de un tajo. Tú... Has regresado. Voy a hacer justicia. Muero con mi obra a medias. Tan cerca de dar paso al gobierno perpetuo de los fuertes y píos... ¿Píos? ¿De los fuertes y píos? La cámara nos dará el poder de un dios. Que es un chico. ¿Qué es un chico? ¿Papá? O sea, ¿cómo? O sea, sí, ¿cómo? Que no lo había matado. A ver si lo maté o no lo maté. Ya no supe. Oh. Por poco. Ok. Una más, una más. Vale. Eje. Bueno, puedo intentarlo. Así acertaré a dos. Claro. Bueno. Apunta. Tensa. ¿Listo? Sí. Me has hecho fallar. ¿Serás? Gemu, ven aquí. Una cueva de hiena. ¿De verdad? Sí. Sí, adelante. Te encantará. Hay como dieciséis hienas y son muy siniestras. La verdad es que... Prefiero ir a cazar con mi padre. Tú siempre tienes miedo. Eh. Eh. Vamos a una caza real. ¿Ah? Muy bien. Venga. Bueno. ¿Qué estamos cazando? El oráculo quiere una piel de íbice macho para la ceremonia. Estarás al lado del faraón. ¿No, Bayek? Eres el Medyai. Cuando sea Medyai, estaré al lado del faraón. Nunca serás Medyai. Eres muy cobarde. Eso es mentira. Hilo de la cueva de la hiena. Calla. Ya, basta. La arena me está quemando los pies. Medyai es Medyai. A veces hasta prenden fuego. Así uno corre más. Yo quiero que mis pies ardan. Bueno. Está delante. Puedo ir. Tu madre te está esperando. De acuerdo. Te veo en la ceremonia. Uno muerto. Adiós, Sensira. La manada está aquí. No queremos a un macho cualquiera. Queremos al líder. ¿Y cuál es? El grande. Con cuernos enormes. Silencio. Haz lo que yo. Esta es mi parte favorita. Agáchate. Tómala, ya llegó. Nos verán si no nos convertimos en Amon, el dios que se esconde. Sí, papá. Somos los ocultos. Llegó Senu y se chutó a uno. Senu aparece y se chutó a uno. A ver, vamos a ver quién es. ¿Quién es? ¿Quién es al que tengo que echarme? ¿Es ese? No. No, no es ese. Es ese de allá. Órale. No, pues sí está ganando. Pensé que era el que yo había matado. Ven aquí. ¿Por qué estás llamando a Senu? Sensira me dijo que le robe alguna pluma. Así en la ceremonia del pesado iré al campo de jodos. Jodos. Anubis pesa tu corazón frente a una pluma. Pero no puedes interferir en la ceremonia del pesado. Es sagrada. ¿La ceremonia del pesado? Alineo la mano y los ojos con la flecha. ¡Le di! ¿Le has hecho daño? Un tiro limpio en el corazón no duele apenas. Yo no fui. Vamos a por su piel. De veras, se los prometo que yo no disparé la flecha. Llevemos esto al oráculo antes de que anochezca. Un día quiero atravesar el sol de un flechazo. Puedes, pero tu flecha ha de ser como Senu. Imagina, mis flechas son Senu. Podría cazar cualquier cosa. ¿No decías que querías ver al faraón de cerca? No puedo llamar al caballero. ¿Y si estuvieras junto a él conmigo? ¿Puedo hacer eso? Como mi hijo y futuro medjayi, sí. Papá, ¿en qué consiste ser medjayi? El primer medjayi era un protector del faraón. Pero ahora hay que proteger a todo el pueblo de Egipto. Y no solo eso. También trabajar por su bienestar. ¡Eh, papá! ¡Qué ganas de ser un medjayi de mayor! ¡Conoces todos los secretos de Siwa! ¿Y si de mayor no me convierto en medjayi? Claro que lo harás. Eres mi hijo. Pero paso miedo. Intento tener valor. Pero a veces cuesta mucho. Espera. Iremos por aquí. Cuando tenía más o menos tu edad... Yo también me asustaba a veces. Tu abuelo era un medjayi célebre. Y él quería que honrase a nuestra familia cuando le sucediese. ¿Sí? ¿Un día? Me trajo por este camino. En la cima... Me dijo una cosa. Una palabra... Dime que sí baja el niño. Que me cambió. ¿Una palabra? Vencía el miedo. Supe que podría hacer todo lo necesario. Bueno. Bueno. ¿Qué te dijo? Te lo diré cuando lleguemos. Pues ya llegamos. Ya dile. Quedan 70 metros. ¿Qué tanto es tantito? Ok. A ver. La cosa está así. Este. Para los que no hayan agarrado la onda. Este es Bayek. Este mono es Bayek. Sin barba y sin greña larga. Y este es su hijo. Llamado Kemu. Bayek estaba destinado para ser el medjayi. O el medjayi. Creo que la pronunciación correcta es medjayi. Y su hijo pues iba a ser su sucesor, ¿no? Pero en algún punto de la historia todo cambió. Quiero saber qué es lo que cambió. En algún punto de la historia... Todo cambió. Todo. Aquí quiero pensar. ¿Qué es lo que decía tu padre? Salta. ¿Salto de fe? No pienses tanto. Salta. Sí, papá. Un salto de fe. Eh, créeme. ¿Lo harás? Claro. Lo haré. Pues salta. Ven aquí. No estás listo. Puedo hacerlo, papá. Puedo. Cállate, pequeña basura. Ayuda. ¡Socorro! Es Chensira. Ese grito se escuchó tan chafa. Vuelve con tu madre. Chensira estará bien. Yo me encargaré. Medjayi Bayek. Vete. Ya. No puedo. Me asusté ir solo a casa. Gemu, haz lo que te digo. Por favor. ¡Vete! Medjayi Bayek. Yo soy el Medjayi aquí. ¿Quién me llama? Guarda tu arma y sígueme. Dijiste que solo ibas a hablar con él. ¡Ah! El grito del niño se escuchó tan chavo. ¿Escucharon? ¡Ah! ¿Qué onda? Estoy a punto de regresarlo a inglés otra vez. Ven. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Quién eres para darme órdenes? ¡Montón de mierda! No hay tiempo que perder. ¡Oh, oh, oh! Bueno, bueno, bueno. No tengo el arma envenenada, así que cuidado, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que no tengo el arma envenenada, así que... ¡Híjole! Va a ser complicado esto. Muy complicado va a estar. No les bajo nada. O sea, mis armas, no, 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 no. Soy Bayek nivel cero, yo creo, porque... No les bajo absolutamente... ¡Oh, qué güey! ¿Me mataron? Y era parte de la historia. Sí, pues, a Weewee no man que no les iba a ganar nunca. Era parte de la historia, claro. Estaban demasiado fuertes para mí. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Van a llevar una ceremonia de violación o algo por el estilo? ¿Cómo hables estás muerto? ¿Por qué has tardado? No quería ser visto, señor. Fui por las sombras. Me muevo, ok. Ya me puedo mover. Ese señor tenía el fruto del Edén. No sé si lo vieron. Lo tenía en su mano. Se me hace que me va a agarrar a frutazos, eh. Me va a agarrar a mandarinazos. Como el del video del primer capítulo. Sí, sí, sí. Es de suma importancia que logremos acceder a la cámara cuanto antes. Los sacerdotes del templo se niegan a ayudarnos. Ajá. Ajá. Lo que usted diga. Ve, tienen ahí a otro pobre que van a violar. ¿Por qué? ¿Dijos violadores? ¿Por qué hacen eso? Y es una mujer, de hecho. Es una mujer. O sea, peor todavía. Peor todavía. Lo voy a matar. Quien sea que esté detrás de esa máscara, lo mato, eh. Sí, me lo reviento. No puedo correr ni nada. No. No puedo. Solo me queda seguir caminando hacia mi destino. Con la duda de qué carambas me van a hacer estos locos. ¿Hola? Hay alguien ahí. Es su hijo. Atraparon a su hijo. No, 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 no. Se merecen morirse, eh. Se merecen morirse estos infelices. Sí es su hijo, ¿no? ¡Papá! ¡Que no entre nadie! ¡Me llévala! ¡Me llévala! ¡Gemu! ¿Estás bien? Adelante. Hazlo a tu manera. ¡No metas a mi hijo en esto! Tu hijo tiene algo que explicarte. ¿El Ibis le mostraría el orbe? Creo que es necesario para entrar en la cámara. ¡Es una pérdida! ¡Tiempo! El chico está asustado. No pasa nada. Papá, necesitan que les cuentes lo de la cámara. Quieren saber cómo utilizar esto. Como Medjay tendrás pistas o instrucciones que expliquen su funcionamiento. ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! ¡No han alertado al faraón! ¡Nos van a descubrir! ¡Rápido! ¡Oh, el faraón viene para darles en la torre estos objetos! ¡Habla con él! ¡Si la cámara no está abierta cuando volvamos, no le verás de nuevo! ¡Ah, no puedo creerlo! ¡Te hice caso, pero...! ¡Ah, tranquilo, hijo! ¡Papá, lo puedo coger! ¿Qué? ¡No! ¡Gemu, no! ¡Nos van a hacer daño! ¡Gemu, van a... ¡Gemu! ¡Gemu! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Gemu, Gemu! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Se acabó! ¡Habla! ¡Ah, no lo sé! ¡Hay que irse ya! ¡Le arrancaré el corazón! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡No conocerá la otra vida! ¡No, no! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo diré! ¡Te lo...! ¡No, no, no! ¡Intenta ganar tiempo! ¡¿Qué haces esto?! ¡Alto! ¡Eso es una locura! ¡Eh! ¡Así se hace! ¡La serpiente acepta tu respuesta! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡No! ¡Gemu! ¡Gemu! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Entonces así es como pasaron las cosas! ¡Ya comprendo! ¡Ya voy entendiendo un poquito! ¡Ja! ¡Uy, carajo! ¡Te dábamos por muerto! ¡No has podido salvar a tu hijo! ¡Ya no existes, Vayek de nada! ¡Padre de nadie! ¡Tómala! ¡Le dio un mandarinazo! ¡Qué buena! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Otro más! ¡Y aquí está tu nadie! ¡Puro mandarinazo! ¡Que el oculto te reciba! ¡El señor de la Dúa te aguarda! ¡Se lo agarró a frutazos del Edén! ¡A mandarinazos! ¡Qué bueno! ¡Eso sí me gusta! ¡Qué buenos frutazos le metió! ¿Me quedé con el fruto del Edén entonces? Sí, ahí está. Y su amigo se parece a él cuando estaba joven. Un poqu... Pues en Lopelón, ¿no? Se parece más que nada en Lopelón. Bien hecho, amigo. Vuelve el héroe. Trajiste gozo a Sigua. He de ir a Alejandría. Quiero ver a Aya. No tengas demasiada prisa. En Sigua nunca sobra el Medjay. Pero ahora tú eres el protector. Yo solo te ayudo. Ven a verme cuando decidas marcharte. Brindaremos con cerveza por ti, ¿vale? ¿Con cerveza? ¿De veras tenían cerveza? ¡Órale! Eso sí, no lo sabía. Reliquia del oráculo objeto de misión. Tengo el fruto del Edén. Misión completada. 1250 de experiencia. Quiero pensar que subí a nivel... No. Pensé que iba a subir a nivel 6. Pero... De hecho, al nivel que subí fue al nivel 5. O sea que me aventé la misión en nivel... En nivel 4. Que Amon camine contigo. Cuando quieras irte de Sigua... De Sigua... Habla con... Habla con... No sé quién. Habla con... Jepcefa. Soy malísimo para los nombres egipcios. Jepcefa. Ok. Para Jepcefa. Ahora. ¿Qué habilidad me voy a poner? Y ahí el problema. Adquirir por uno... Dardos envenenados. No. Dardos narcóticos. Esto es bomba de fuego. Una bomba de fuego que está chida para cazar animales. Por lo que veo. ¿Esto qué es? Interceptar. Oh. Es para bajar a la gente de su caballo. Portador de armas. Esto te permite llevar un arma... Un arma secundaria. Y esto creo que te permite llevar un arco secundario. Arma secundaria o arco secundario. ¿Qué me llevo? Creo que me voy a llevar el... Arco secundario. Porque tengo dos arcos. Que de hecho me los puedo equipar aquí. En equipo... Aquí ya me puedo poner el otro. Que sería... Este que hace 12 de daño. Porque este hace 10. Pero creo que al final son iguales los arcos. Sí. De hecho. Son iguales. Entonces creo que ni siquiera vale la pena. Aquí me voy a poner el de 12 de daño. Y pues ya. Se acabó. No, pues ya. ¿Qué? No me queda de otra. Me quedo con... Con este. Que es el que hace 12 de daño. Bueno. Bueno. Tendré que conseguir otro arco. Además de este. Y aquí en la parte de las misiones. ¿Me dieron más equipo? ¿Dónde conseguí más equipo? Escudo. Creo que me dieron un escudo nuevo. Pero todos los escudos son más débiles. Que los que ya llevo conmigo. Así que nos vamos a lo que son las misiones. Que Amon camine contigo. Seguimos esta misión. Que de hecho está aquí mismo. Está aquí mismo. Donde está este fulano. O sea, el amigo. Jepcefa. Jepcefa. Grábate los nombres. Jepcefa. ¿Y cómo me llamo yo? Bayek. Sí. Antes de irte. Comprueba bien todo. Eh... ¿A qué te refieres con comprobar bien todo, amigo? Yo me quiero ir. Quiero irme. Podrás volver más adelante. Quédese entre paréntesis. Que sí podía volver o que no podía volver. Hay otros a los que debo impartir justicia. Especialmente a quien llaman la serpiente. ¿Cómo los encontrarás? Haya halló su rastro en Alejandría. Debo encontrarla. Dijo que iba a visitar a un primo en la gran biblioteca. ¿Gran biblioteca? Y dijo que si venías, te dijese una palabra. Serapis. ¿Serapis? El dios común a griegos y egipcios. Ah, claro. Ya veo. Y Bayek. Haz algo con esa barba. Ja, ja, ja. Adiós, amigo. Bayek. Bayek. Ellos le dicen Bayek, pero yo le digo Bayek. Porque creo que... Creo que así suena más egipcio, ¿no? Bayek. En vez de Bayek. Bayek suena a jugo. Compra tu jugo del Bayek. Juguitos del Bayek. Para chicos y grandes. Mierda, Leila. Necesitas más ciclosporina. Pero ya. Leila, buenos días. Alguien dijo mierda. Alguien por allí dijo mierda. No me hagas bajar ahí. ¿What? Ya me van a sacar del Animus. ¿Estoy en el Animus? No me digas que siguen. Sí. Leila. Vuelve aquí. El Animus cada vez está más loco. Javier, sí. Te dije que no me llamaras así. Ya. La forma más rápida de llamar tu atención es cabrearte. Soy toda oídos. Necesitas descansar. El Animus te está rechazando. Estoy bien. Ya, pero tus riñones no. Échales más ciclosporina antes de que se paren. Sí, doctora. Llámame asistenta sanitaria Giri. Bueno, ¿y qué tal? Mis cambios funcionan. Los recuerdos son clarísimos. Si esto no hace que Abstergo me deje participar en el proyecto Animus, nada podrá. Genial. ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek de Siwa. La muerte de su hijo lo volvió un asesino. ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces. ¿Sabes que no les gustará cómo te has encargado de esto? Saben que no sigo las normas. Ya, pero es que lo que has hecho esta vez es pasarte de rosca. Oye, esto no servirá de nada si te quedas en coma. Ve a por la ciclosporina. ¿Ciclosporina? ¿Qué es eso de ciclosporina? ¿Debe estar aquí en este botiquín? Ahí está. Tengo la ciclosporina. Dos centímetros cúbicos. ¿Recuerda limpiarte con alcohol? Ciclosporina. O sea que trabaja para Abstergo o más bien... Ojalá pudiera estar allí y ayudar. Quiere trabajar para Abstergo. Gracias por cuidarme también. Incluso desde el hotel. Sé lo que aprecias el aire acondicionado. Algo suena. Interactuar. Creo que puedo volver a entrar al Animus. Oigan, la cosa está... ¿Por qué me tocan puros...? Yo quiero ser asesino. ¿Por qué me tocan puros...? O sea, en el Animus me toca manejar asesinos. Pero en el mundo real siempre me toca con puros templarios. ¿Por qué carambas? Me gusta ser asesino. Digo, no es por... Oh, una tumba. Interactuar. Pregunta de día. Y te guiaré hasta tu hogar. ¿Con quién estás hablando? Con la momia de Bayek. Está hecha una charlatana. Oh, o sea que ella realmente no es... No es este... Como en los primeros Assassin's Creed. No es que ella sea antep... Que ella sea... Que Bayek sea su antepasado. Sino que encontró la momia de Bayek. Y con ella está obteniendo su información genética. Oye, qué loco. Oye, qué loco. Está bien chiflado todo esto. Está bien chiflado sobre todo porque estoy trabajando para Abstergo y no quiero. Yo quiero ser parte de los asesinos. Pero ni Pepe en los últimos Assassin's Creed así ha sido. Así ha sido todo este business. Así que... Yo hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren... De todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Ya saben que mis redes sociales oficiales están abajo en la descripción. También está mi canal de Twitch. En donde se pueden enterar... En donde pueden verme jugar en vivo todos los días. Todos los días estamos jugando en Twitch. En vivo platicando con suscriptores por si no te lo quieres perder. También vamos a subir el mundo libre de Assassin's Creed allí. Así que no te lo pierdas. Yo por hoy me despido. No debería alejarme mucho de la cueva. Y nos vemos la próxima. ¡Chiao! ¿Qué? ¿No te quieres ir, Leila? Nah, me diga Leila. Tendrías que irte más lejos. No debería alejarme mucho de la cueva. No, pues no puedo irme a explorar. No puedo irme a explorar. Solamente puedo estar corriendo aquí como estúpido. Por todos estos lugares. Misterios. No. A este coche le falta una llanta. Aquí está la planta de electricidad. Que al parecer da mucha electricidad. Porque no creo que el Animus gaste poquita. No, no, no. Se nota que el Animus gasta mucha electricidad. Entonces esa planta. No sé de qué privilegios gozará. Pero es mucha, mucha luz. Para una planta eléctrica tan pequeñita. La verdad. La verdad. Interactuar. ¿Me hablan por teléfono? Una barra. Ah, no, no. Es cierto. No. Media barra. Se le descarga el celular. Qué mala onda. Y aquí en la laptop, ¿qué? Oh, tiene un fondo de... Ra Victoria. Tiene un fondo. No sé de quién. Eh, documentación, guía del Animus, informe de campo. Aquí está toda la información bien loca. Órale, qué chido. Mira mi correo electrónico. A ver. Puros corridos de Leila. De Leila para Sofía Ricky. Me he pasado la noche entera mirando los bocetos que me mandaste. Y lo estáis enfocando de la forma equivocada. Si realmente piensas crear un brazo robótico para el Animus. Un brazo robótico para el Animus. Te voy a dar un consejo. Así que apunta. Mecanismo motor de seis ejes invertidos. Un brazo robótico. ¿Quién querría un brazo robótico? Tengo que leerme esos correros, eh. ¿Para qué quieren hacer un brazo robótico? ¿Para qué? ¿Para qué, Leila? Cuéntamelo. ¿Para qué, Leila?